Corea del Norte vuelve a prender las alertas. Un potente ensayo nuclear de los norcoreanos provoca la condena mundial y la demanda de mayores sanciones en contra del régimen del loco norcoreano. Aquí la crónica de la más reciente provocación de Kim Jong-un. 9 de la mañana con 30 minutos. Noreste de Corea del Norte. El nuevo desafío del régimen encabezado por Kim Jong-un. Un potente ensayo nuclear. Los expertos hablan de 10 kilotones y un posterior sismo artificial de 5.3 grados en la escala de Richter. La explosión controlada coincidió con la celebración del Día de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Los servicios sismológicos de Estados Unidos dieron la primera alerta pública sobre el sismo de 5.3 y la posibilidad de que el movimiento fue provocado por un ensayo nuclear. Corea del Sur sale de inmediato a confirmar los hechos y la primera condena contra los norcoreanos. Las autoridades de Seúl afirman que la salud mental del jefe del Estado norcoreano es una amenaza que no se puede obviar. Japón, el otro invitado a la nueva crisis, se suma al reclamo contra Norcorea y demanda la aplicación de nuevas sanciones contra el régimen comunista. La seguridad del mundo se encuentra en riesgo, afirma el gobierno japonés. China deja en el olvido las alianzas y lamenta la nueva provocación de Corea del Norte. Anuncia la revisión de su frontera con ese país en busca de huellas de radiación. Kim Jong-hun rompe el silencio. La televisión estatal norcoreana festinando la prueba nuclear. La comunidad internacional se moviliza ante el riesgo. La Organización para el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares califica de aterrador lo ocurrido. La ONU se suma a la condena total. I condemn in the strongest possible terms the underground nuclear test by the Democratic People's Republic of Korea. This is yet another brazen breach of the resolutions of the Security Council. For the fifth time in recent years, the DPRK alone has broken the international norm against the nuclear test. Estados Unidos dejando en claro que no puede permitir a una Corea del Norte con armas nucleares. You know, we've been consistently clear that we will not accept North Korea as a nuclear state, nor will we accept North Korea as possession of nuclear weapons. You know, the president, in his statement, detailed also our commitment to work with our international partners on those lines. Y en las calles de Seúl, el temor por lo ocurrido en su vecino del norte. Se trata del segundo ensayo nuclear de North Korea en lo que va de este 2016 y el más potente en su programa nuclear. Los expertos recordaron que la bomba atómica usada por Estados Unidos para arrasar con Hiroshima fue de 15 kilotones, apenas 5 por debajo de la bomba detonada este viernes por Kim Jong-un, quien sigue empeñado en mantener viva la paranoia de la Guerra Fría. Con información de Humberto Tapia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.